¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¿Sabes que yo voy a rapear? ¡Hermano! ¿Sabes que no voy a terminar nunca jamás? Porque ya va un año en este canal ¡No son 10 meses a la verga me trolo este cabrón! ¡Ay! ¿No es cierto? Si es un año, no mames ¡Uy! ¿Por qué dices 12 meses? ¡Ay, güey! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay, güey! Hoy yo no me voy hasta ser diamante, güey La neta, güey ¡Uy! Es como la UMP esta madre, ¿no? ¿O qué, güey? ¡Uy! Esa madre está bien jodida, güey ¿Muerto ese, güey? No, 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 no ¡Oh, no, no! ¡Ahhh! ¿Sabes que si te agachas, luego te paras Si apuntas, tiro a la cabeza seguro? Eh, sí, güey, pero creo que ya había cambiado el bug ¡Uy, mochinita, de verdad! ¡Siempre estoy en tus directos 24 ¡Ahhh! ¡Siete días a la semana, güey! ¿Era clasificatoria, verdad? ¡Noooo! ¡Sí, güey! A la cuica, a la poli, güey Pon a ser que es la cuica, güey ¡No sean incultos, chavos! ¿O será que yo hablo de idioma naco? Muchísimas gracias por los beats En Anonymous Cheerer Muchísimas gracias, brother Lo apareció un chingo, hermano ¿Qué tal? ¿Quién será ese Anonymous? Muchísimas gracias, hermano Dame de comer, dice el Fabián Hoy no más ¿Qué vas a querer de comer, mi rey? No tenemos sus parlamentos nacos Y justamente estamos diciendo que soy bien, bien hablado Gracias por el follow, Camilo Bienvenido Yo no sé, pero hoy Hoy yo no me voy, güey Hoy yo no me voy Hasta ser diamante, güey La neta, güey Yo no me voy a ser diamante, güey Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Anonymous Por esos Bitazos, compa Esos diez bitazos, brother ¿Hay apreciate? Recuerda que puedes escribir algo So the bot We'll read it Read it Yeah Hello ¿Cuándo es el torneo de diamantes? El torneo de diamantes es cuando yo recargo diamantes Porque ahora no tengo ningún diamante Ahorita no tengo diamantes, bro Pero Ya les diré Les avisaré, chavos Uy, no más Muchas gracias Venga, por esos Cien bitazos, compa Un besote para ti, güey Te ganaste un besazo Hello, Juaco What's up? Eche Eche, venga Esa rola Yo la registré en mi playlist Ah, sí, güey Vámonos Ok, güey Mínimo top diez Dan Ayúdame a subir a diamante Yo también quiero subir a diamante, güey Uy, mira Están más grandes estas madres ¿Cómo se dan anónimo Para donarte unos putazos? Gracias por el palo Casper No se puede, bro Ese es el nombre de su cuenta, güey Creo Ananonymous Nice, me saludó Dice Ya vas de gane Entonces Jaja Mira pues En lo general Siempre intento Disparar desde la cadera Para darles Con el Disparo automático ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dono cocas Ya no se puede Las cocas Las pepsis Tina Güey, te regalaría diez mil Pero no sé cómo tener bits Pues con una tarjetita, güey Mira, güey Diles a tus jefes Jefes Les tengo una propuesta Les doy dos mil pesos Ahorita, güey Y me prestan La tarjeta Para comprar Diez mil bits Y donárselos a un albino Que está en directo jugando Free Fire Y van a decir Tus papás Ah, pero ¿por qué le quieres donar a ese vato? Y le dices Ah, es que me carrió Me carrió Y me ayudó a subir a diamante Y van a decir Ah Te van a prestar su tarjeta, güey Te compras los diamantes Les pagas a tus papás Obviamente lo que gastaste Y ya Me donas, güey Y me compro Y me compro ¿Qué me compro, güey? Me compro Una Unos tenis de Gucci, güey Con ese dinero No, 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 güey Ah, el chile Lo que me compraría, güey Siendo sincero sería Me compraría El Zelda abridor de Wild, güey La verdad Tengo un chingo de ganas De comprar ese juego, güey O la capturadora, güey Claro Sí También Voy a llevarme esto, güey Más bien la capturadora sería, güey Un Lamborghini, güey La gasolina de Lamborghini A lo mejor Yo soy pobre Y no puedo recargar diamantes Dice Chales, bro Pues yo tampoco tengo ahorita Para recargar diamantes, chavales A ver Vamos a hacer esto Haces ejercicio, güey ¿Y de dónde crees que salen estos, güey? Eh ¿Crees que salen de la nada? ¿Crees que salen de la nada, güey? Soy de Chile Y tú Ay, güey Me queman Los labios Yo soy de Guanatos De Guanatos Güey, no les Cabe nada De accesorios A estas pistolas ¿Verdad, güey? Me acabo de dar cuenta Why Will No me cabe Nada No hay nada De espacio Estoy jugando Y viéndote Eso es todo, güey Es que Ya Diles esto, güey Es que tú Si tienes Un celular Chido, güey Tú si tienes Para darte Tus gustos, güey Para comprarte un buen celular No como acá la banda Es que no puedo jugar Mientras te veo Recans Si se puede, güey Les va a ir lagueado Y lo que sea, güey Pero Los que de verdad Quieren apoyar Aunque les vaya lagueado Van a ver el directo Y jugar a la vez, güey Si con mi gran prime De un giga de RAM Lo puedo hacer, güey Me corre el free fire A 60 frames, güey Ah, te creas No, no me corre, güey Eché terremot Terremotía, no Vaya musculotes Obvi Obvi Obvi, amics Uy, no Aquí viene, güey Aquí viene la huesuda No, huesuda Uy, es como la UMP Esta madre, ¿no? ¿O qué, güey? Uy, esa madre Está bien jodida, güey Muerto ese, güey ¿Vale? Bien No, debo que estoy Escuchando ruidas, güey Sobres, güey ¿Quién más? Échenmelos A todos, güey A mi ira, güey Aquí topan con piedra, güey Aquí, güey Tocan ¡Uh! 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 Lo que vendría siendo Topar Con piedra, güey Mira, güey No agarré una buena arma, güey El chile De larga distancia, güey No agarré una buena arma De distancia más larga, güey Es el único fallo Que encuentro en esta realidad, güey ¿Te mandan ubers Y los matas? ¿Dónde está el loot, güey? De estos vatos By the way No tengo granada Donde no agarré, güey No, 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 no No, no, no ¡No mames! Lo maté yo, güey Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver, güey Todo bien, güey Todo bien Acá andamos al 100, güey Mira, güey No me molestes tú A mí, güey No te molesto yo a ti, güey ¿Qué tal? Es trato, güey Es un trato, güey Va, güey Tú jala Yo jalo, güey Tú jalas Yo jalo, güey Tú nomás di rana Y yo salto, güey Vámonos, banda Vámonos Que hoy subimos a diamante 4, güey Digo a diamante Diamante 4, güey ¿Esa madre es una pared? Sí, sí, güey No, me faltan las escaleras, güey Y los techos Y ya es Fortnite Esa madre, güey ¿Estás un poco muerto? No, no, no Y me dieron la kill del vato Que atropelló Güey, es que el vato no se murió, güey Güey, creo que cuando lo atropelló al vato Se quedó como a 20 de vida Y lo maté yo mientras estaba en el aire, güey No, no No, 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 no Mira, güey, como ripió el brother Va a explotar esa madre No, 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 no ¿Todo bien o qué, güey? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué, güey? ¿Sí o qué? La rola del Rich MC De su intro bien épica Ahí viene el borde Tengo miedo, eh, güey Fortnite esto tiene más calidad, güey Hasta que a alguien Le doy la razón, güey Que me da coffee, güey Este es el año del acné Y que lo digas, brother Y que lo digas Ando bien granudo ahorita, güey Yo creo que ya se dieron cuenta Tengo aquí un triángulo, güey Tenía un triángulo de las bermudas aquí, güey No, no, no No mames, güey ¿Qué? Güey, ya me había cubierto Si hubiera ganado la partida Me hubieran dado los mismos puntos, güey No es broma, güey No es broma, güey